saludos amigos y bienvenidos a otro vídeo del caballo y el caballista quería como caballista a otro nivel desde los lindos campos de cojamo puerto rico centro del universo ciudad de las aguas termales la casa de los maratonistas y la villa del zambla mi nombre es víctor santiago y te saludo con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca el caballo y el caballista con la bendición de dios todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe saludos a toda esa cultura caballista de puerto rico y el mundo entero que me ven a través de facebook como el caballo y el caballista pr youtube e instagram como el caballo y el caballista me encuentro bregando con compás de don tito un potro puro no tengo aquí el teléfono para leerte verdad los padres pero un potro de raza pura puertorriqueña color bayon con las cuatro patas blancas ya tiene como creo que ya está como los cinco años o picando pero está por ahí es de mi amigo huichín de potro pasta allá en hacienda dos ángeles es un potro que en algún momento se estará abriendo una temporada de de servir yegua con él pero estamos trabajando con él y vamos a empezar a trabajar con él ahora a pesar de que ya le hemos dado un par de trabajos aquí en la finca lleva como 10 días aquí y quiero mostrarte ciertas cosas en esto vamos a meter hasta la mecánica cuántica o lo que antes era porque eso evolucionó antes era física cuántica o la física cuántica también existe pero eso yo creo que es más a nivel atómico y molecular la mecánica cuántica pues quizás pueda explicar un poquito más acerca de como cada aparato mecánico de los que tiene este caballo tanto en su boca como en su cara y las presiones que va a tener el mismo van a trabajar con el mismo y te voy a explicar ya mismo porque quiero que vea los aperos que tiene pues tiene como siempre te digo equipos estrella así que así es que hay que llamarle a esto tiene un hakimón guayacán porque definitivamente este caballo el nivel de imbecilidad que trae a la finca ameritaba que sintiera el poder del hakimón guayacán si tú no tienes un hakimón guayacán te recomiendo que adquieran uno que te comuniques con mi amigo juan de hakimón en guayacán a través de su página de facebook búscalo como hakimones guayacán guayacán con y acentuada la última en guayacán hakimón es guayacán desde guaynabo puerto rico para el mundo entero que el mundo se entere que es el más duro haciendo hakimones a nivel mundial qué pasa luego de ese hakimón guayacán le tengo otro equipo estrella que me ha funcionado que lo uso con los caballos que tengo aquí y el que no lo ha usado lo va a usar en algún momento es uno de los filetes que me regaló hochi que es este que la que es de pata sin barbada que tiene un llamado estable cuando tú lo hagas hacia el lado pues la misma pata este al caballo por la cara y por el cachete y trabaja muy bien me encanta ese filete gracias hochi por ese regalo el otro lo estoy usando también el que le llaman creo que se llama bocado mexicano muy bueno también pero estoy usando este porque este de inicio me trabaja muy bien y quizá el caballo todavía o quizá el caballo pues no amerite quizá la presión que puede ejercerle que el aparato todavía por la boca porque aflojó bastante rápido todo animal que viene con un inicio bastante adelantado de rienda pero hay ciertas cosas que tenemos que tomar en consideración al momento de hablar de él es un animal joven es un animal con niveles altos de testosterona aunque manipulables porque es un animal manso pero es un animal que se le ha dado un chispito para antes un animal que no se metió a la pista es un animal que se dejó que huichín lo adquiere de parte de la de las manos de jorge lugo él es presidente de la asociación confederación de caballos de paso fino de puerto rico yo creo que de la región sur si no me equivoco no sé si es a nivel de puerto rico tendría que empaparme un poquito más con jorge saludos a jorge lugo que es mi amigo el de ponce de peñuela jorge se lo vende a huichín y siempre lo tiene en una jaula y se le dieron unos trabajos se le ha dado una rutita se le dio una vez hace como un año y trillas ahí en la finca y por los predios de la finca este potro lo estaba montando mi amigo de la de ya hace algunos añitos carraquillo de peñuela saludos a carraquillo willy velasque y a la familia un animal muy bueno qué pasa que el otro para lo que viene aquí es para que se acostumbre más a salir en sociedad en sociedad yo me refiero a más animales que ahí es donde el otro tiene lagunas y quizá por el hecho de que yo tengo una manera peculiar de ver las cosas pero yo digo este potro a pesar de que anda bonito y pone la cabeza bastante bonita yo entiendo que este potro tiene la capacidad de subir un poco la cabeza alivinar un poco más su tren delantero poder desplazar un poco más y ver si quizá un poco más elegante como nosotros trabajamos con eso porque te hablo de mecánica cuántica porque cada elemento mecánico que tenga aquí en la cara o en la boca cada elemento va a hacer un tipo de presión yo lo voy a aflojar ahora por el frontal por la argolla frontal del jaquimón guayacán porque él va a sentir el poder del jaquimón guayacán ve yo aflojo de piso cuando yo me monte en este caballo utilizando unos cangrejos guayacán también que siempre es bueno que los tengas también pues voy a trabajar con este potro de la siguiente manera te voy a explicar algo cierto cierto te voy a explicar cuando yo me monte en el potro ya mismo vamos a tener los cangrejos en el en la argolla lateral en las dos argollas laterales por la corona como son dos cangrejos cuatro pinches va a tener un pinche hormiga pero me explica la hora de que estas condenas hormigas hoy que son salvajes no me cueste nada que son suerte que no me picaron porque es que si me pican mira para allá mira 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 esto que son son dinosaurios mira que clase de hormiga no hay que se te meten en el mahón y te pican donde menos tú quieres que te piquen ellas no escatiman a la hora de le pita tranquilo mira que clase de hormiga ves son hormigas grandes y son hormigas bravas y bravas de verdad y coloras pero le tocó irse del mundo porque se chupican a uno y esta es barata son desarbolados entonces que pasa caballo verdad siguiendo con la introducción del caballo perdónenme verdad ey 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 ve como el poder del haquimón guayacán los aquieta eso se ve que una argolla va al lateral y la otra argolla va al filete ala por el cachete pero bozaleando y ala por el filete por el cachete por la boca ya tú ves que el caballo tiene una salivación bastante acelerada y aceptable en su boca la salivación como siempre te digo es sinónimo de aceptación a la herramienta que se le pone en la boca al caballo ok seguimos con la mecánica cuántica verdad adaptando esto a algo científico para hacerlo un poquito más interesante porque es la primera vez que yo hago un video con este tipo de aperos utilizados a la vez en todos los puntos de presión en la boca y en la cara del caballo alas por el cachete bozaleando alas por el filete porque la postura de rienda va a ser alta también o sea que vamos a hablar por el cachete bozaleando y por el cachete en la boca del caballo entonces la otra rienda bonita va o sea esta rienda es la que va ahí la negra la roja va a ir en la parte inferior del guayacán o sea en la barbada del jaquimón guayacán las tres funciones dentro de la mecánica cuántica que le estamos adaptando al caballo van a hacer que el caballo eleve su cabeza quizá hoy no veamos el resultado final porque es imposible queridos amigos pero en algún momento lo vamos a ver porque inteligente y maliciosamente tenemos que bregar con el caballo de esa manera con tres puntos de apoyo por así decirlo que en realidad no van a ser tres van a ser seis porque vas a tener filete por un lateral una argolla lateral y una parte de la barbada lateral o sea tres más tres acá son seis puntos de apoyo que el caballo va a tener para verse obligado de una manera uniforme o pareja a tener que levantar su cabeza en algún momento pero primero tenemos que soltarle la cabeza al caballo que ya hemos estado trabajando con eso entonces ¿por qué yo lo hago de esa manera? porque yo le puedo aflojar la cara al caballo si el caballo nunca ha tenido una exposición tan grande yo le puedo aflojar la cara al caballo nada más que por un punto de apoyo por el lateral lo puedo aflojar por la parte de la barbada también lo puedo aflojar por el cachete utilizando el filete también lo puedo aflojar con quebradas altas con quebradas bajas yo puedo aflojar el caballo tú puedes aflojar el caballo cualquiera puede hacerlo el detalle aquí es que yo no quiero que el caballo se me apoye por ninguna de las partes porque este caballo ya le dieron para adelante este caballo ya ha pasado por dos personas que lo han montado lo montó el que lo domó el que lo cogió de potrito y lo bregó carrasquillo luego lo coge y ahora lo tengo yo para enseñarlo a vivir en sociedad pero que yo me percato que el caballo puede elevar mucho más la cabeza verse más elegante alivianar ese tren delantero desplazar mejor que es lo que queremos y que ande con alegría ¿por qué lo hago así? vuelvo a decirte soy la tercera persona que se le va a montar al caballo entonces yo no quiero que el caballo se me apoye por ninguno de los puntos de apoyo yo no quiero que el caballo me domine ninguno de los puntos o sea si yo lo voy a halar por la barbada yo no quiero que él se me recueste de la barbada nada más y que vaya así que levante su cabeza y se ve alegre pero por la barbada nada más porque el caballo es un caballo fuerte ¿qué pasa? que yo lo voy a halar por la barbada lo vas a ver lo voy a halar por el cachete con el filete y lo voy a bozalear a su vez por los cachetes con las argollas laterales del Jaquimón Guayacán ¿qué sucede? que el caballo va a decir espérate que me están apoyando por aquí por la barbada voy a buscar alivio en la cara más adelante los tres puntos de apoyo que tiene aquí también no lo van a dejar alivianarse ni clavar la cabeza para adentro no él va a tener que obligarse a ir poco a poco ganando constitución y fortaleza junto con la estamina que va a desarrollar y tener entonces que permanecer con esa cabeza más bonita posteriormente si se me quiere apoyar por la parte de la barbada tiene aquí este punto de presión y tiene este otro punto de presión por el cachete que esto no le va a hacer nada porque el filete tenemos que recordar que es la herramienta que más manipulación soporta o aguanta dentro de la boca del caballo yo voy a aflojarle la cara primero antes de montarlo luego me voy a montar y tú verás o sea dos riendas cuatro pinches van a estar trabajando con seis puntos de presión en la boca y cara del caballo el caballo y el caballo voy a aflojarlo primero para que tú veas como el jaquimón guayacán lo tiene flojo venimos aquí a los laterales a los laterales ven aflojamos 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 lo invitamos a que saque las nalgas ven cabeza mano y pata ven cabeza mano y pata aflojando el caballo cabeza mano y pata cabeza mano y pata llevándole la cara hacia la escápula ven no lo dejamos que se vaya hacia atrás por completo porque buscando liberarse se va hacia atrás no, yo lo que quiero es que trabaje si va a ir atrás pues con la cabeza ahí en el hombro porque yo lo que quiero es que haga cabeza mano y pata que afloje que aprenda a utilizar su cuerpo ya le dimos hacia ese lateral y literalmente le estamos obligando porque como es un caballo yo vuelvo a decirte lo mismo ha tenido tanta manipulación por rienda en su cara y en su boca es un caballo que quizá el resultado iba a ser quizá el mismo pero el medio es distinto yo soy otro medio y ha pasado por otros medios y no ha llegado a su fin a los 60 o casi 60 meses que tiene o sea y con eso tenemos que bregar no significa que no deja de ser un gran caballo y aquí yo no estoy diciendo que los que han estado no han hecho su trabajo simplemente yo tengo mi manera de trabajar y cada quien aquí tiene su manera de trabajar y todo eso hay que respetarlo seguimos con las manipulaciones de piso aquí lo hace más bonito el caballo siempre tiene su lado cuidado Juan volvemos no 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 quiere trabajar pero lo vamos a hacer trabajar no le tiene miedo al hakimón guayacán definitivamente sintió el poder del hakimón guayacán cabeza mano y pata hey entonces está medio resabiadito lo echamos pegamos a darle al hocico ahí para que meta su cabeza hacia su escápula y lo vamos aflojando de piso que pasa que como no estamos en el rampen porque está mojado pues aquí se nos imposibilita un poco más el hecho de poder trabajar con el potro pero antes no teníamos y como quiera quedaban así que vamos a utilizar esa técnica vieja que teníamos ve está resabiado lo llamamos ve le llamamos la cara poco a poco ve le llamamos la cara le llamamos la cara buscando que afloje de arriba de las cervicales y que afloje su cuello que se aliviane de su cabeza que entienda que su cabeza tiene que ir independiente de su cuerpo a pesar de que está dentro de la misma anatomía que compone al caballo pero el caballo cuando está flojo y cuando está suelto lleva la cabeza arriba bonita la cabeza viene siendo un guía de un carro con un buen power steering y va utilizando el cuerpo y su mecánica y su mecánica cambia hoy lo vamos a ayudar a eso aflojamos un poco vamos para adelante ve y aflojamos ahí ahora nos vamos a montar en el caballo se supone que lo pudiéramos aflojar un poquito mejor pero hay que entender las cosas como son no tengo un pisador largo ahora mismo para para bregar con él obviamente no me voy a poner a darle un torno aquí estenuante al caballo porque pues el video nos va a coger mucho más tiempo y como quiera quedar largo así que tenemos que que bregar con eso ok vamos a montarnos en el caballo el caballo es un poco difícil pero no significa que es imposible es un poco bravo pero esto lo vamos a dominar con calma y esta guapería que tiene este imbécil se las vamos a quitar tú vas a ver ahí lo dominamos por aquí veis ya la es la brida hacia acá por la parte contra a favor de la de la parte tuya la pinchas ahí y él siente ese toque y como lo que tiene es un guayacán pues lamentablemente tiene que resistirse tiene que quedarse tranquilo nada con calma me voy a montar por el lado derecho yo sé que tú te montas por el lado izquierdo y te lo respeto que bueno mi fuerte es el derecho y estoy medio lesionado de la izquierda soy más hábil por el derecho y el caballo ya tú ves como es o sea necesito mi pierna buena mi pierna ágil y capaz para poder montar calma la llevamos ahí a nivel de de conciencia dentro de su pobre y absurdo estúpido e imbécil coeficiente intelectual que le saca las canas verdes a cualquiera pero con todo eso vamos a trabajar con él y nos vamos a montar cuando queramos esto es terapia esto es trabajo y él tiene que hacer lo que diga yo no es lo que diga él cuando huichín se le vaya a montar el caballo tiene que quedarse quieto ves la doma empieza por ahí los modales empiezan por la casa pero los trapos sucios del caballo se los saco aquí en el video para que tú los veas para que tú veas que no es fácil con calma él está más tranquilo entonces nos montamos en el imbécil ¿por qué? porque sintió el poder del haquimón guayacán más nada te voy a decir ok mira los puntos de presión que vamos a trabajar para acomodar la rienda para que vea el caballo aquí no va a tener el brake de meter su cabeza para abajo después de que se la hayamos soltado o sea él va a tener que mantener su cabeza ahí es lo más baja que quizá la pueda poner pero mira cómo trabajamos con él halándolo hacia arriba por los seis puntos que estamos trabajando porque si tiene dos hemisferios tiene dos hemisferios y si tiene una cara tiene dos laterales o sea y si tiene un cuerpo tiene que tener dos laterales o sea y lo que le vamos a hacer para un lado se lo tenemos que hacer para el otro vamos a empezar caminando y lo vamos a llevar aquí arriba con calma sin permitirle al mismo que se que se clave para abajo alto y miramos como le enseñamos cabeza, mano y pata después de haberlo aflojado alto es alto alto es con la mano arriba y aflojando para arriba alto es alto alto es buscando hacia la nuca y cuando quebremos vamos a quebrar para arriba arriba que rompa arriba mira la quebrada arriba olvídate de las escápulas aquí aquí es arriba arriba aunque te digan que estás loco que digan lo que digan tú trabajas a tu caballo a favor de tu caballo alto es alto destape ese potro destapalo ahí arriba porque él está tapado y como tiene seis puntos de presión no se te va a apoyar de ninguno porque cuando él busque apoyarse en uno va a tener que brincar al otro y al otro y a la tercera es la vencida querido amigo tú no lo vas a dejar que vire bajito tú lo vas a tener alto y alto lo vas a llamar olvídate de las escápulas olvídate del centro por ahora tú enganchalo arriba arriba tú lo quieres arriba pero suelto arriba pero suelto arriba pero suelto y con alegría bonito vamos y lo vas empujando porque así es que se trabaja el caballo con la coordinación el caballo que tiene una coordinación baja se trabaja con postura alta llevo mucho tiempo diciéndote y mira que bonito arriba olvídate de las escápulas olvídate del centro tú lo vas a montar arriba siempre te he dicho que hay muchos puntos y muchas posturas de montador si la comercial es aquí todo el mundo va por ahí guillado tú sabes bien chévere bonito un poco más alta y aquí nos tenemos que ir alto en dirección hacia la nuca tú destápalo destápalo que después lo decoramos no lo dejes que se vaya bajito nunca y míralo alto ve mira alto suéltale esa cabeza al condenado caballo pero suéltasela alta no lo dejes que se clave para adentro porque él está ahí y eso él lo sabe y por ahí él sabe que él te domina alto ve alto 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 que no busque su escápula para nada tú levanta esa mano porque tú donde tú quieres la condena cara del condenado caballo es arriba entiendes y esto hay que hacérselo al caballo no es darle para adelante y ir por ahí desarbolado no 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 el caballo hay que bregar con él primero y tú tienes que ponerle la la anatomía donde va y como va para que el caballito te lo busca vamos para la calle a veces es verdad pero alto alto que vaya alto y alegre porque donde hay altura hay alegría hay animal bueno vamos para allá coño vamos para allá poño vamos para allá la postura de mano alto no la baje no la baje para nada mantenerlo alto vamos para allá a la baje y a la baje no la baje a la baje ¡Suscríbete! 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 Por el momento, y no sabemos hasta cuándo, una buena coordinación alta donde haya un dominio de andares con una postura alta, donde haya un dominio de desplazamiento con una postura alta. Pero esto es cuestión de tiempo, de ser incisivo, esto es cuestión de seguir trabajando con él y hacer lo que él domine de nuevo, pero con una coordinación alta. Si el caballo tiene los andares y el caballo tiene el coraje suficiente, el caballo lo va a hacer, automáticamente el caballo lo va a hacer, él va a dominar eso. Pero mientras tanto, hasta que no le soltemos la cabeza con una postura alta y él domine la coordinación alta de su anatomía, con los andares que tenía en una perfecta coordinación que tenía con una postura baja, el caballo no va a ser el caballo quizás que se pudo haber visto hace algún tiempo atrás, donde estaba caminando con la cabecita ahí, que no era que la llevaba tan mal, pero el caballo tiene la capacidad de levantarse un poco y de aligerar un poco más cuando aliviane un poquito su tren posterior, su tren delantero, y se meta un poquito de su tren posterior, porque así va a ser, pero tenemos que ser pacientes, trabajar con el caballo y por el caballo, hasta tanto el animal domine. Todo lo vamos a hacer con postura alta de rienda, hasta la reversa, olvídate de que se tenga que meter para adentro, para ir, para que de reversa. Yo sé que se puede, yo sé que es así, sí, pero aquí también se puede, alto también se ceja, alto también se ceja y te lo he demostrado. No me digas que el caballo para que ceje tiene que tener la cabeza abajo, porque es que de verdad, con hecho te lo estoy demostrando que con una postura alta el caballo puede cejar, ¿entiendes? O sea, es así y tú lo estás viendo y lo estás viendo aquí, mira, con postura alta, él está metiendo la cabeza para el centro, no, él está cejando, pues, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Hacer que el caballo coordine, ayudarlo a que coordine, a que haga todo alto, ¿ves? Y él poco a poco lo domina y vas a ver que luego con la postura alta, correcta y prudente que tiene que tener el caballo, poco a poco el animal va a dominar la coordinación alta y va a tener los andares que tenía cuando coordinaba bajito o mejores, lo que sí te garantizo es que va a ser un animal mucho más elegante que lo que era. Desde los lindos campos de Coama, será hasta la próxima, queridos amigos, el caballo y el caballero. ¡Suscríbete al canal!